Hola, hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este video. El día de hoy les voy a estar mostrando las prendas que me llegaron de la página de SHEIN. Ellos me enviaron estas prendas, pero quiero aclarar que hay ocasiones que yo compro la ropa y otras ellos me la envían. Ropa para mí, yo la compro otra y ellos me la mandan, para que no tengan malos entendidos, porque dicen que luego uno genera ingresos con los... cuando utilizan el descuento, yo no. A lo mejor hay otras compañías que sí hacen eso. Yo no gano con lo... si tú utilizas el descuento, al contrario, eso te sirve, pero claro, me ayuda a mí para que la página vea que yo les estoy brindando ventas a su página, entonces eso sí me ayuda, pero no monetariamente a mí, ¿saben? Como para que ellos vean que sí están generando ellos ventas con mi código, que mi código está siendo utilizado. De esa forma es como... ellos, no sé, hacen track o no, algo. Pero quería mostrarles y sinceramente yo sí me gusta la ropa. Esta blusa es de ellos y me han visto ustedes utilizando muchas prendas a lo largo del tiempo, desde que comencé a hacer videos, he comprado de ahí para una ocasión especial o lo que sea. Se me hace muy muy bonita su ropa, pero está muy bonita y ya he encargado más de esas. Entonces, les voy a mostrar estas prendas para el regreso a clases, muchachas. Si eres mamá, quieres buscar prendas para el día a día, blusas básicas, pantalones, pants, shorts, faldas, lo que estés acostumbrada a utilizar, ahí vas a encontrar ropa muy económica. O igual, si tus hijos van a ir a la escuela, puedes encontrar ropa ahí para los niños. O también para desde adolescentes, bebecitos. Pero lo que se me hace más padre es de que hay muchas prendas que son como, no sé, para el Día de las Madres, por ejemplo. O fechas importantes que a lo mejor andas buscando un vestido y te va a salir en 200, 300 dólares. Aquí lo puedes encontrar por 20, 30 dólares y muy bonito en mi opinión. Y aquí tengo como dos o tres trajes que están hermosos, hermosos, les va a encantar. Pero, sí, quería decirles eso y yo elegí una ropa muy mona, muy monita. Para comenzar, ahora sí, en la descripción les voy a dejar todos los enlaces. Pero miren, esta primera blusa, yo escojo talla M, ya Shein se maneja por S, M y L. Y más o menos la M creo que sí me ha quedado. Pero miren, esta blusa, me la voy a estar mirando para que vean. Es de este material como bien fresco para verano, pero está hermoso el corte. Es como caído de un hombro y del otro lado como este corte padre. Se me hizo hermosa esta blusa, sinceramente se me hizo muy, muy, muy bonita. Agarré puras prendas con su propio estilo, prendas súper hermosas. Esta siguiente es amarilla. Me encanta el amarillo, siento que va muy bien con mi tono. Y me gusta cuando tienen estos detalles de holanes, cosas que le den personalidad a la prenda y que hagan que se vea más elegante. A lo mejor tu prenda como, oh, ¿dónde la conseguiría? Como no se ve básica, ¿saben? Ese es el detalle. Y se me hizo muy bonita, es manga larga. Ya que viene el otoño, este tono va a estar muy fuerte, estoy segura. Así que me gustó mucho, siento que con un pantaloncito negro yo creo o bien fajadita y el estilo. Oh, una falda. Esta es de las prendas que les dije que estoy segura que les va a encantar y ahí me gustó mucho. Desde el fondo de mi corazón este color me palpitaba cuando estaba viendo la página. Para que vean, simplemente la parte de arriba está hermosa, los holanes, otra vez este detalle que le da personalidad, le da estilo. Y tiene para atarse, pero te lo puedes como que atar aquí en la cintura primero. No sé, pero díganme, este color le va a chicas con pieles morenitas, bronceaditas, como blancas o bien güeritas también. Este color se ve hermoso en todas las chicas. Pienso yo que es uno de los pocos colores que se ven bonitos en todo tipo de pieles. Y tiene su cierre en la parte de atrás y este dice talla M. Como un poquito acampanado, que eso me gusta porque va a ser la ilusión de que tenemos cadera y nos da una mejor figura. Siguiente prenda, muchachas. Estaba obsesionada desde años. Creo que veía este estilo de vestidos, pero pensaba yo que eran muy caros. Tienen muchos de estos vestidos diferentes estilos y diferentes colores también, pero diferentes cortos. O sea, tienen una variedad enorme en SHEIN de estos vestidos. Que es como, les digo, de los manteles que tienen a lo mejor nuestras mamás en su casa. Pero díganme, díganme que esto no es hermoso. Como, te lo puedes poner con, o tiene como abierto en la parte de la cintura. Pero igual a lo mejor puedes utilizar un cinturoncito, algo. Para, como a lo mejor siento que se ve muy cuadrado. Pero a lo mejor si quieres darte más figura, no sé cómo se vea puesto. Pero, miren la parte de abajo. Está hermoso, 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 hermoso. Muchachas, les cuento que se me dañó mi máquina para planchar ropa. Y, este, por eso ahorita se los estoy enseñando así. Pero, mañana cuando me la voy a estar midiendo, ya la voy a tener planchada, ¿ok? Miren, este siguiente vestido también me gustó mucho, me encantó. Este, el colorcito que es muy especial. Como, el vestido es, lo es todo. A lo mejor con este vestido y simplemente el cabello bien recogidito. Como no ocupas hacer tanto ya en tu cabello, ni accesorios, ni nada. Porque el vestido es demasiado. El color está muy bonito, rosa, palo. Y el corte de, corte A. Y lo puedes ajustar aquí en la cintura. Aquí se ve medio cuadradón. A lo mejor cuando me lo ponga también se me va a ver medio cuadradón. Pero, el vestido en sí es muy bonito. Esta prenda también, cuando la vi y me llegó, dije, wow. Está más bonita de lo que yo pensé. Es como un bodysuit. De estas blusas que se ajustan de la parte de abajo. Pero, miren el detallazo que tiene aquí en una manga otra vez. Una prenda que tiene estilacho. Se me hace muy bonita. Creo que se está usando mucho este. He visto mucho en Instagram, por lo menos yo. Se me hizo muy bonito. Creo que tienen diferentes colores. Si quieren checar, para que vayan a ver en la página. Este otro vestido se me hizo súper inocente. Muy bonito. Como muy veraniego. Pero, ¿saben? Este lo puedes imaginar a lo mejor con unos tacones rojos. De esos de dos correas. A lo mejor unos nude, amarillos. O sea, puedes contrastar con colores. O también puedes desde, no sé, con unas botas. Pienso que se miraría también muy bonito. Unas botas vaqueras. O unos botines. O sea, depende infinidad de formas que lo puedes usar. Se me hizo muy hermoso. Tiene este detalle de las mangas. Y bordado las flores. Se me hizo muy bonito. Les mencionaba al comienzo que a lo mejor si andas buscando un vestido para una ocasión especial. O sea, el Día de las Madres o algo. Va a haber un evento. A lo mejor va a haber un festival en la escuela de tu hijo. Y tu hijo se va a presentar. Tú quieres verte guapa. Un vestidito de estos. Yo pienso. Yo llevaría algo de esto. Verme muy bonita. O sea, que mis hijos, donde mis hijos me vean bonita también. Y yo es, y que estén orgullosos que su mamá se ve bonita. Y que no, mira, cómo llegó mi mamá con un pants y chanclas y un molote y todo desgreñado a verme cantar. O a verme mi obra de teatro, ¿sabes? Como tú también quieres darle buena impresión a tu hijo. Me gustó mucho este vestido del color. Y este tiene holanes. Tiene capas de holanes. Entonces creo que hace más suavecita la figura. Pero me gustó mucho. Tengo otra blusa que es muy parecida a la que ya estoy usando ahorita. Pero con diferentes colores y un poco diferente el estilo. Creo que ya tengo una que tiene así ojitos y tiene que es lentejuela en las mangas. También está muy bonita y me gusta mucho. Y también es de Shein. Y esta otra. Me gustó. Siento que este estilo. Y tienen muchísimas más. Como no tienen idea. Con este estilo que a lo mejor lo estás viendo mucho en redes. Sociales. Ahí lo tienen. Se hizo bonito. El material está bastante grueso. No puedo ver bien cómo es. ¿Por qué? No sé si va así. Es de esas prendas que se ven como bien raras cuando las tienes a la mano. Pero si la escogí estoy segura que está muy bonita. El color para comenzar. Y creo que tiene abierto. Sí, más o menos así va. Tiene abierto en la parte de atrás. Y es como cruzadito aquí en el pecho. El color es bien vibrante. En pantalla casi no se ve así. Pero en persona es demasiado vibrante. Muchachas, quería compartirles esto. Que para el regreso a clases. Tanto estudiantes como mamás. Yo pienso que una chaqueta o chamarra de mezclilla es indispensable. Una de estas. A mí me gustan mucho y tengo bastantes. Tengo como unas 4 o 5 y no me canso de usarlas. Las tengo desde ajustadas, desde flojas, desde bien oscura o bien clarita. En muchos estilos. Y me gustan. Me gustan bastante. Y Shein tiene muchas chaquetas de estas. Con vestido. Con todo. Con todo. Una chaqueta de estas te va con todo. Es como una chamarra de cuero que te lo puedes poner con todo también. Entonces, una chaqueta de mezclilla. Antes se me hacían muy feas. Como cuando estamos hablando de 10 años atrás. No me hubiera puesto a lo mejor una chaqueta de mezclilla. Y de ahora no salgo de la chaqueta. Siempre quiero tener algo o una de esas. Como se me hacen muy bonitas. Vamos a pasar con las faldas ahora. Elegí esta. Súper hermosa. Miren. Tenía ganas. Tenía muchas ganas de una de estas. Es obviamente cuero sintético. Tiene su zipper en un lado. Tengo una de estas también de esta página. Pero es de color como camello o ladrillo. No recuerdo. Sí, como ladrillo. Y también tiene sus barbitas así. Muchachas ya con unas botas a lo mejor. O a lo mejor con una blusa. Un bodysuit negro. De esos como transparentes. A lo mejor con un sostén o algo straple negro en la parte de abajo. Y unas sandalias con tacón. ¿Sabes de cuáles hablo? Negras también. Y una bolsa roja. ¿Sabes? Como pum. El pop de color ahí. Toda de negro. Pero no sé. Me la imagino con muchas formas. A lo mejor también vaqueras. Con botas vaqueras. También se está usando mucho ese estilo. Como western style. Entonces sí. Esta falda tenía muchas ganas. Y esta falda tenía muchas ganas de tratarla. No sabía si iba a ser como algo que me fuera a gustar demasiado. Como saben. En ocasiones tengo esas prendas donde digo. Quiero una. Pero no sé cómo me vaya a gustar. O qué una. Pero la agarré. Y es esta como de chicle. Se estira bastante. No sé qué tan transparente vaya a ser. No creo que tanto tiene su zipper en la parte de atrás. Pero es más. Hasta con esta blusa. Con. Me la imagino a lo mejor con una blusita blanca. De esas de. De resaco. Creo que le llaman a muchas personas esas blusas. Y con unos tenis. Para. Para comenzar. Para no hacerla tan. Y una chamarra de mezclilla. Ejemplo. Esa chaqueta de mezclilla. Y una blusita blanca. Y tenis. Algo tan sencillo. Básicos. Como la blusa blanca. Y la chaqueta de mezclilla. Pero. Pum. La falda. Rosa chicle. ¿Se imaginan? Sí. Yo creo. A lo mejor hasta para salir. Para salir a lo mejor una noche de antro. Nosotros no salimos. A ver si ya vamos saliendo. Para. Sacudirnos las polillas. Ahora. De pantalones. Este me emociona mucho. Déjense los muestro primero. Es. Este. Me gustó mucho. Como para usarlo. Con esta blusa. Creo que. He estado viendo mucho. Ese estilo. Como estampado. Con un poco de estampado. Y color. Y. Ya cuando lo vi en persona. Me lo imaginé diferente. Entonces. Me gustó mucho. Me gustan mucho estos pantalones. Con unos zapatitos. De esos. De nomás meter el pie. A lo mejor me han visto que uso mucho. Como. De esos pantalones de tela. Se me hacen súper cómodos. Y este tiene bolsas. Que ustedes saben. Que eso le da extra. Me imagino. Este. Con una blusa nude. O una blusa blanca. O dándole una blusa rosita. Más o menos con el rosa que tiene. Pero son flores. Y es como. Más flaquito en la parte de abajo. Pero no tan pegado. De este viene. Tiene que ser como. Abombachadito. Así como flojito. Siguiente pantalón. Que es más o menos parecido. Y que no tenía yo. Tengo como cosas de estampados. Pero no de. Como de este. Y en pantalones no. Entonces. Elegí este. También tiene sus bolsas. Que padre. A lo mejor con una blusa. Una blusa negra. Una blusa blanca. Trae su cinturoncito. También. Y está. También súper cómodo. Se estira bastante. Se ve como ancho. Nalgón. Pero estos van así. Y es en talla mediana. También. Y. Última prenda. Que. Oh no 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 no. Me faltan dos. Mentiras. Ajá. Es este. Chor. Que les voy a dejar aquí en un lado. Me gustó mucho. Mucho. Nada más. Que a lo mejor para la playa hubiera estado bien. O si me lo quiero poner un día. Necesito utilizar como algo en la parte de abajo. Porque si es como de los booty shorts. Que les llaman. Donde si se te ve tu booty. Y se ven las pompis como. No se ven. Si está algo cortito. No sé. A lo mejor para la playa les hubiera estado muy bien. Y esta camisa sencilla negra. Que me gustó mucho. Lo del café todo. Se me hace súper padre las letras en blanco. Me gustó mucho. Súper básica. Como para el día a día. Y yo quería ponérmela con los shorts. Que se miran muy bien. Pero les digo que el shortcito me quedaba muy corto. Y siguiente y última prenda. Sería este pantalón. Que si se ve como. Como grande. Viéndolo bien. Pero de la cintura no tanto. Pero ya de abajo. No sé. Necesitaría verlo. Para ver como. Medírmelo para ver como se ve. Lo elegí porque quería usarlo con esta blusa. Como quería que fueran pares. ¿Saben? Tengo el código de descuento muchachas. En la descripción se los voy a dejar. Aprovechen muchachas. Si descuenta bastante. Pero sí. Muchas muchas gracias. Por ver este video. Ojalá les haya gustado. Y si Dios quiere. Nos vemos en el próximo video. Les quiero.